Según las Naciones Unidas, desde 2018 se ha incrementado la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, algo que la Organización Internacional para las Migraciones atribuye a múltiples causas. Los conflictos sociales y políticos, la inseguridad alimentaria, las dificultades económicas, el cambio climático, la violencia en diferentes formas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha puesto en mayor evidencia las deficiencias que los migrantes enfrentan. En el continente americano hay más de 70 millones de migrantes. Con millones de personas en movimiento, necesitamos coordinar mejor la respuesta de migración y salud y necesitamos distribuir los recursos y las capacidades disponibles. Por eso, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Panamericana de la Salud firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar la continuidad de los tratamientos y la atención sanitaria. Con este acuerdo, las dos agencias prevén un enfoque participativo de los Estados miembros y otras partes interesadas relevantes para mejorar la salud de los migrantes y para no dejar a nadie atrás. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.